Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Justo cuando todos los organismos del control del país llaman la atención sobre la necesidad de preservar el recurso hídrico, la gerente de la empresa Proactiva Aguas del Archipiélago ha relacionado la variación en el régimen de lluvias como la principal causa de preocupación sobre la preservación de los pozos subterráneos que abastecen de agua a la isla de San Andrés, sobre este particular la gerente de la empresa Proactiva. Bueno, nosotros también nos hemos visto afectados por la sequía en la isla, nosotros tenemos una concesión de unos pozos en el Valle del Cobe, estos pozos tenemos un régimen de captación para unos meses que se denominan verano y otros invierno, nosotros desde el año pasado nosotros hemos venido haciendo la captación con el régimen de verano, ya que nosotros más o menos en la isla vamos cerca de dos años que no tenemos las precipitaciones necesarias para que el acuífero tenga la recarga normal que se ha tenido en otros años, entonces nosotros desde el año pasado empezamos a bajarle al régimen de bombeo sin estar incumpliendo con lo concesionado, este año nos hemos ido aún más drásticamente con esos régimen, hemos bajado caudales, hemos bajado tiempos de bombeo, y en qué se ve afectado esto a la comunidad, nosotros a los sectores que por contrato estamos obligados a darle una vez cada 20 días, nosotros anteriormente estábamos entre 15 y 17 días, hoy en día nos fuimos al límite del contrato a 20 días precisamente para poder preservar el recurso hídrico, si las condiciones continúan como van, pues vamos a tener que sentarnos con nuestra contratante Aguas de San Andrés, la Secretaría de Servicios Públicos y mirar si en algún momento vamos a tener que irnos a más días de los que dice el contrato, hasta ahora estamos en 20 días y esperemos que unos 3, 4 meses más podamos seguir con ese régimen, pero si no hay lluvias vamos a tener que implementar alguna medida de racionamiento, llamémoslo así. Se espera que la comunidad tenga más sentido de pertenencia con la preservación del agua en San Andrés para evitar inconvenientes inconvenientes como los que se registran por estos días en la costa Caribe del país. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, vamos a una pausa comercial y continuamos con más información en Noticias Hoy. En otro aspecto informativo conocimos de primera mano el balance de las actividades cumplidas por el Departamento de Policía en las últimas horas, sobre todo lo que tiene que ver con el control a las festividades patronales del 7 de agosto de San Luis. Bueno, las festividades como tal estuvieron dentro de la normalidad y tranquilidad, se realizó el desfile de las autoridades militares y de policía, de los colegios, donde se resaltó ese sentimiento patrio positivo que tenemos, ese amor por nuestro querido país, y los niños y jóvenes que son una maravilla, llevando a cabo sus manifestaciones culturales también. En el aspecto operativo y delictivo, el día de ayer se capturaron tres muchachos, tres jóvenes menores de edad que acababan de hurtar una moto en el aeropuerto internacional y en el plan de cierre de vías se logró neutralizar y advertir la presencia de estos muchachos y colocarlos a disposición de la autoridad competente. En el mismo sentido, el día anterior se incautó un arma de fuego tras una persecución a dos delincuentes en el sur de la isla, por una llamada de un ciudadano bueno, de un ciudadano honesto, que quiere y que no permite que las cosas negativas pasen, a quien le agradecemos esa oportuna información. No logramos capturar a los delincuentes, pero seguramente en cualquier momento llegaremos a ellos. Señor Coronel, valga la oportunidad de conversar con usted, recientemente se ha planteado de pronto un decomiso, una incautación de un parlante que ha causado mucha preocupación en la ciudadanía. No, yo no veo por qué la ciudadanía se tiene que preocupar por un procedimiento totalmente legal. Hay una norma que restringe, que prohíbe el transporte de equipos altoparlantes. Hablábamos, extra micrófonos, de la diferencia entre un equipo de sonido para una casa, donde uno con un sano criterio puede ver que no tiene ningún objetivo diferente del de darle distracción y felicidad y armonía, porque la música es eso a un hogar y lo que es totalmente diferente muestra un equipo altoparlante. Básicamente es un caso ocurrido hace unos días, aquí en la avenida 20 de julio, donde un ciudadano de nuestra isla transporta también en condiciones inadecuadas, porque los transporta en una motocicleta con otra persona, entre otras cosas se le olvida también ese pequeño detalle, no son las condiciones para transportarlo, e incumpliendo las normas, las normas son claras, para trasladar toda clase de equipos altoparlantes debe haber una solicitud de un permiso de la autoridad competente, que para el caso nuestro es la Secretaría del Interior. Y el procedimiento es sencillo, la policía lo incauta y se coloca a disposición del inspector de policía, que es quien finalmente va a tomar la decisión al respecto. Albacén Libia, te invita a renovar tu ropa interior, aprovecha las grandes ofertas, brasier 2.500 pesos, panties 1.000 pesos, baby doll con el 30% de descuento, lindos buzos, pijama para niños con el 50% de descuento, variedad de conjuntos, reciba regalos por sus compras, aquí en tu almacén Libia, de la avenida 20 de Julio. Continúa la racha de accidentes de tránsito, produciendo muerte en las diferentes vías de San Andrés, el más reciente acontecimiento se produjo en la madrugada de este jueves, en inmediaciones de la vía de circunvalación que conduce hacia el sector tradicional de San Luis. Allí, una persona de 26 años, identificada como Víctor Lieber, perdió la vida en momentos después de haberse accidentado en el pequeño vehículo que conducía. Del sitio de los hechos, Lieber fue conducido hasta la sala de urgencias del Hospital Departamental Amor de Patria, donde horas más tarde dejó de existir producto de las graves lesiones que recibió cuando conducía su motocicleta por dicho sector. Las autoridades han anunciado una serie de controles viales encaminados a concientizar a los ciudadanos, sobre todo a quienes conducen motocicleta, en la importancia de mantener los límites adecuados de velocidad, pero también de conducir los vehículos con mucha responsabilidad, evitando la ingesta de alcohol. Por estas son dos muertes que se generan en accidentes de tránsito en lo corrido del mes de agosto. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes, que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool, para distribuir en San Andrés sus productos de línea blanca, lavadoras, horno microondas, neveras, todo con garantía real de un año y con los mejores precios del mercado. Almacén Jacobo, el único, está ubicado sobre la avenida Las Américas. De manera exitosa se cumplió aquí en la capital insular un importante seminario de capacitación para los periodistas y vocales de control social, orientado por la Contraloría General de la República sobre control fiscal participativo. Al mismo asistieron los principales medios de comunicación y veedores de control social, además de presidentes de las asociaciones comunales. Al término del evento, sobre la importancia del mismo, conversamos con el doctor Carlos Mario Zuluaga, que fue el orientador por parte de la entidad de control fiscal. Bueno, hoy estamos cerrando un ciclo en San Andrés y Providencia, relacionado con la capacitación y la formación a ciudadanos, que ejercen desde su derecho de ser vedores, la vigilancia de los recursos públicos en proyectos que le interesan a este departamento. Por supuesto, ha sido un trabajo que merece toda la felicitación para la ciudadanía, porque ellos no solamente han generado la motivación en el órgano de control, sino que han puesto todo el empeño y la disposición para que, con este ejercicio de formación y de capacitación, puedan hacer de manera más eficiente su trabajo como veedores. Uno de los principales interrogantes que se ha planteado por parte de la comunidad es, ¿de qué sirve este tipo de preparaciones a los medios de comunicación, a los periodistas y a los dirigentes comunales y veedores de control social? Esto manifestó el doctor Zuluaga. Si nosotros tenemos varios de los fallos que hemos tenido en los últimos meses en el departamento, digamos en la DNI y en algunos otros casos relacionados con la adquisición de predios o mantenimiento de equipos o cualquier otra circunstancia, producto de denuncias ciudadanas que han hecho los habitantes de este departamento. Cuando hay una denuncia que es clara, que es precisa, que da información y que ayuda al órgano de control, nosotros podemos actuar de manera inmediata e ir en busca de esos recursos que pueden estar o en riesgo, advirtiendo la posibilidad de que se pierdan o aquellos recursos que ya se han perdido porque le han tenido un mal uso y, por supuesto, gracias a la denuncia ciudadana, podemos garantizar de que podamos actuar efectivamente. ¿Se van a seguir haciendo estas clases de capacitaciones periódicamente? Por supuesto. Nosotros tenemos como órgano de control que seguir formando a la ciudadanía. No solamente tenemos que hacer nuestra tarea misional de hacer las auditorías, sino también nuestro deber como órgano de control de capacitar y de acompañar a las veedurías en todo el proceso de formación y prevención en el ejercicio que ayude cada día más a la ciudadanía a través de las organizaciones como veedurías o como cuerpos colegiados a hacer un trabajo en los departamentos que ayuden a identificar los hechos de corrupción, que ayuden a evaluarlos, a cuantificarlos. Es decir, hay que hacer más trabajo de auditorías articuladas con la sociedad civil para que el control fiscal participativo sea una realidad en todos los departamentos y podamos combatir de manera más efectiva la corrupción. Nosotros aquí tenemos un promedio de 87 denuncias por año de denuncias efectivas frente a hechos de corrupción de control fiscal que ayudan. Yo les colocaba el caso del ADN, los casos de las compras de lotes para el menor infractor, digamos los incrementos de costos que hemos tenido en otros proyectos, lo que se está actuando hoy en Coralina, la revisión del tema tarifario en servicios públicos, que son situaciones que han sido evidenciadas por la comunidad y que hoy ya se encuentran en fallos de responsabilidad fiscal o en procesos de responsabilidad fiscal o en una actuación especial de fiscalización en la que en la mayoría. El almacén Libia te invita a renovar tu ropa interior. Aprovecha las grandes ofertas. Brasier 2.500 pesos. Panties 1.000 pesos. Babydoll con el 30% de descuento. Lindos buzos. Pijama para niños con el 50% de descuento. Variedad de conjuntos. Reciba regalos por sus compras aquí en tu almacén Libia de la Avenida 20 de Julio. Conservación de la Biosfera de la Biosfera de la Biosfera de la Biosfera es un compromiso de todos. Por eso, yo pertengo al equipo de Coralina de la Cora. Estamos haciendo acciones preventivas para la protección y conservación de los ecosistemas, los recursos maridos y costales y la biodiversidad de la área protegida marina. Agradecemos a promover una cultura ambiental correcta en la isla. Coralina, un archipelago posible. Coralina, un archipelago posible. Alberto veo 5, 5 en todo. En Almacén Los Dos, situado en la Avenida La Jaiba. No tenemos competencia, porque nuestros precios y calidad son los mejores en San Andrés. Visítenos y se convencerá camisas, pantalones, jeans, dockers, blusas, camisetas, corbatas, demás prendas de vestir para damas y caballero. Visítenos en Almacén Los Dos, situado en la Avenida La Jaiva. P&T Global Services se une con Transportadora Mercantil del Caribe para convertirse en su mejor opción para el almacenamiento, depósito y manipulación de mercancías y carga contenerizada, desde el puerto de Barranquilla hasta las islas de San Andrés y Providencia, con la mayor rapidez, seguridad y calidad para sus clientes. P&T Global Services y Transcar, unidos para brindar seguridad y eficacia en transporte especializado. Por estas notas, amables televidentes, nosotros terminamos la tarea informativa por el día de hoy, como siempre entregando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo Cinco. Alberto Veo Cinco, vista de los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches.